Bien, hablando de la pandemia, vamos a revisar los datos que se manejan en la página, en la página oficial del gobierno y de las diferentes instituciones de salud, donde se va, pues, se va actualizando todos los días, o por lo menos cuando hay datos disponibles, la información respecto a contagiados, fallecidos y lo demás. Bueno, ahí tenemos el dato, hasta la fecha son 72.821 casos confirmados, de este total son 68.018 los que ya están recuperados. El número de casos activos son 2.570, es decir, 2.570 salvadoreños que están atravesando en este momento la COVID-19, que su organismo está afectado por este virus, el SARS-CoV-2, y son personas que están recibiendo tratamiento médico. El total de fallecidos ha llegado ya a 2.233, es decir, desde marzo de 2020 a la fecha, se han registrado 2.233 casos de personas que han muerto, víctimas del virus. La última actualización de datos que tiene, en este caso, en la página, en la página oficial, únicamente habla de cuatro fallecidos en las últimas 24 horas, esto correspondiente ya al 26 de mayo de 2021, ahí está el dato en la parte baja de la pantalla, y también está en azul el tema de la vacunación y el resumen de cuántas dosis se han aplicado y cómo va la primera y la segunda dosis. En total son 1.787.527 salvadoreños que ya recibieron fármacos contra la COVID-19, es decir, vacunas, y de estos la primera dosis la han recibido 1.115.104, la segunda dosis 672.423. El ritmo de vacunación, un promedio diario de 45.876 personas que son vacunadas en el país.